¿Qué es la misión de Chamba? La misión de Chamba en Buenos Aires de Punta Arenas, que nació hace poco más de dos años, la llevó a tener un sueño. Un sueño que era colaborar con las familias en esta zona que también sufre con la pandemia. Este video muestra parte de lo que fue el sueño cumplido, llevarles ayuda a los vecinos de Chamba. La misión de Chamba en Buenos Aires de Punta Arenas Ellos hacen diferentes artesanías. Por ejemplo, esta. ¿Vean qué linda? Súper bonita. Tengo acá esta otra. ¿Ven? Y esto es un poco de lo que ellos venden. También tienen, siembran, ¿verdad? Bastantes cosas para poder vender. Pero por el tema de la pandemia, pues se vieron afectados y cerraron negocios y demás. Y ahorita no les está yendo nada bien. Entonces, bueno, nace este sentimiento en mi corazón y pues contaba con mi familia. Yo decía, yo le voy a decir a mi mamá, a las personas cercanas. Y resulta que las personas que querían donar cada día eran más y más y más. Y de verdad me llenaba el corazón de alegría. Me preguntaban que dónde era y yo decía que en Buenos Aires de Punta Arenas. Y me decían que cómo iba a llegar a llevar las cosas hasta allá. Pues yo les soy sincera. Yo no sabía, no tenía ni siquiera noción de lo que iba a hacer para poder hacer llegar todo hasta allá. Esta joven comenzó sola, pero de a poco se fueron uniendo amigos que le dieron más fuerza a esta gran iniciativa. Entonces, tomando esta iniciativa, comencé a recolectar el dinero, los alimentos, la ropa y demás. Y se me une Samuel. Y Samuel me dice, mira, yo voy a hablar con varias organizaciones para ver si nos pueden donar diarios. Y efectivamente, trabajamos de la mano con Levantando Nuevas Generaciones y también con Cadena Costa Rica, que fueron las organizaciones encargadas de donarnos los filtros de agua y los diarios para las personas. Trabajamos con Danca Travel, que es el sistema de transportes que nos colaboró, ¿verdad? Llevando todos los suministros hasta allá. Trabajé también de la mano, como les comenté, de Samuel. Samuel es psicólogo, está estudiando psicología y entonces se encargó del taller de resiliencia. También conté con la ayuda de Ari. Ari también es psicóloga. Y ella se encargó del tema de la meditación. Conté con Indira. Indira es jugadora de primera división. Entonces, también es entrenadora. Ella tiene las licencias y fue la persona encargada de brindarle el taller deportivo a los niños. Y mi mamá, Ana Jansi, fue la encargada de ir con nosotros, colaborarnos con toda la gestión, con todo el orden, ayudándome también en temas de la repartición de ropa, ¿verdad? Pero llegar hasta Chamba fue una tarea más que complicada cuando se suma la cantidad de ayuda que llegó a esta zona y que favoreció a 30 familias en esta comunidad bonaerense. Bueno, nosotros salimos de aquí a las 4 de la mañana y íbamos tan cargados que el acceso ya es bastante difícil. El tema con Chamba es que está un poco abandonado por el gobierno, no el gobierno local. Ellos tienen asociaciones que se ayudan, ¿verdad? Se colaboran mutuamente, pero el tema de a nivel nacional sí está la comunidad bastante abandonada. Entonces, el acceso ya es súper difícil. La calle es de lastre, parece un río seco, está lleno de piedras. Es un tema entrar ahí. Y pues íbamos muy cargados, gracias a Dios, íbamos súper cargados de cosas para donar. Pues resulta que nos estallamos. El aro de la buseta ya no tiene más uso. La llanta se estalló fatal. Y pues no nos quedó más que pedir ayuda. Llegaron a auxiliarnos. Tuvimos que pasar todos los diarios y todas las cosas que traíamos a un nuevo camión para poder llevarles a la comunidad. Y es que Chamba, como otras zonas dentro de la región brunca, necesitan de una mano amiga. Más en estas épocas. Chamba es una comunidad indígena mixta. ¿Qué significa esto? La gente que habita en ella no es 100% indígena, sino que también hay personas blancas, como llaman ellos. Nace, hace más de 30 años, cuando don Cristóbal decide abandonar la comunidad de Boruca para poder formar su propia comunidad y empieza a establecer los límites, ¿verdad? Entonces empieza a enfocarse más en Chamba y le ponen Chamba, porque Chamba en Boruca significa lugar solitario. Cuando él llegó no había nadie. Y pues el tema del liderazgo indígena ha ido por generaciones. Actualmente, bueno, en su momento fue este señor y ahora es el nieto, que es don Rodrigo Rojas. Y en los años que han pasado, se han encargado siempre de mantener a la comunidad como hasta ahora, ¿verdad? Son personas que no tienen acceso a muchísimas cosas que nosotros, los del gran área metropolitana o los que tenemos la dicha de vivir en zonas céntricas tenemos. Es una zona bastante alejada de la sociedad, del centro, digamos, de Buenos Aires. Una gran iniciativa guiada por esta joven y donde se unieron grandes amigos y que esperan seguir colaborando y por eso ya piensan en algo similar para final de año. Trabajo que vale la pena destacar. ¡Gracias!